Inicia diciembre y una de las temporadas más esperanzadoras para los dueños de marisquerías en Tehuacán, Puebla. El año ha golpeado este ramo por la pandemia del COVID-19. Las ventas bajaron hasta en un 50%, pero tienen confianza de que sus ganancias incrementarán. En relación a esta temporada, a este año, con los anteriores, podemos decir que sí sufrimos una baja. Dada las circunstancias que vivimos de la pandemia, un porcentaje de un 50% nos fuimos afectados. Javier García Torres, dueño de marisquería, señaló que mantendrán sus precios accesibles para no afectar la economía de las familias. El producto que más desplazamos es la mojarra, principalmente. Son mojarras en chipocladas, al ajo, a la diabla, que les gusta mucho, pero también el camarón, en calditos y el típico camarón de chipoclado. Para las fiestas decembrinas, el pescado es uno de los productos con más demanda. Pues sí, esperemos que todo vaya mucho mejor, que repunte, que repunte es la venta de, ahorita nos repunta la venta de marisco crudo. Lo que es el camarón, la mojarra, llegamos a vender langosta, este, langostino. Entonces, producto de calidad, producto fresco. En el Mercado Amador Hernández de Tehuacán, los vendedores de pescados y mariscos se han organizado para ofertar sus productos frescos y de calidad con atractivos descuentos y así conservar a su clientela y lograr la tan anhelada reactivación económica. Gracias. 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 Gracias.